Era un pH en el poblado, me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicimos cosas que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty, mosquino pa' que modele Un perfume, amor, ay, que rico huele Ese colita es mío, ya, yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el colado Se compré unos panty, mosquino pa' que modele Un perfume, amor, ay, que rico huele Ese colita es mío, ya, yo tengo los papeles Encerrado en el colado En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve Fija en el ruedón pa' que en la vista le dé Media violenta, quiere que la cateche En un pH con esta HP Qué rico le huele ese bon Y no solo perfume abajo, le huele a jabón La niña no fuma, pero quiere vender un bronco Y ya se hace rabo, hasta parece un maratón Tiene novio, por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy No compro un juguete porque cuando él no esté me piense Y también Me compro unos panty, mosquino pa' que modele Un perfume, amor, ay, que rico huele Para el culito mío, ya, yo tengo los papeles Encerrado en el colado Ya te go Y sí, K.L.G. No estoy en el frío Me estáillando Si papi, me Niqui, 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 niqui Me estoy mechando en los bros This is the remix And it's like what I am Quémame